Ayer pensé decirte adiós y me faltó el valor Y es que había en tus ojos tanto amor Qué fácil es decir adiós, qué fácil olvidar Qué difícil será para los dos ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa color con tu lecho? Calor, ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa color con tu lecho? Calor, ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará mi dirección de tu libreta azul? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién te hará con esa guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién te hará con esa guitarra? 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 Gracias por ver el video.